Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el buro No quiero que seas Un testigo hiriente De este gran fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Que te dejo como a Dios Abrirá esos ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormida Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Ni siquiera el beso Que te dejo como a Dios Abrirá esos ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormida Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Amor Renunciar a ti es como renunciar a la vida Porque dejo la vida contigo Sé que llorarás Y esto me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en tu mañana Ese mañana Donde tendrá cabida otro amor El bien habido Y el hijo que deseamos Pero que no debemos tener Por lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me maldices En un futuro me bendecirás Y recordarás esta última noche Llena de amor y de lágrimas Adiós